¡Sí! ¡Vamos a salvar a Max! ¿Quién era Max y ustedes? ¡Tiberius! ¡No! ¡Pájaro malo malo! ¡Qué lindo eres! ¡Qué lindo eres! ¡Qué lindo este pájaro! ¡Eres un locuaz! Haré mi rutina para endurecer los glúteos. No sé bien qué son los glúteos, pero los voy a tener durísimos. Ah, sí, sí, eso es... Es fascinante. ¿Sabes qué? ¡Cuando los criminales vean mis glúteos! ¡Se van a ir corriendo! Ok, es obvio que eso está pegado al piso.